Miren, ¿qué es eso? Una solicitud de apellido. El papel que te dio mi padre en la cena. Para que me den el apellido Sádolo. Papá está haciendo todo lo posible para convertirte en su hijo. ¿Vas a firmarlo? Lo que sé es que no quiero el apellido Aslanday. ¿Sólo por eso? Si me estás preguntando si me considero un Sádolo o no. No lo sé. No lo sé. Los papeles no significan nada. Lo importante es cómo te sientas. No sé cómo me siento. Ha pasado muy rápido, Reyyan. Muy rápido. No sé qué pensar ni qué sentir. No me juzgues. No te enfades. ¿Cómo me iba a enfadar, Miran? Te entiendo. Lo sé mejor que nadie. Ha pasado todo junto de repente. Estás confuso. Una cosa es dar un paso adelante y otra quedarse atrás. Es tan difícil de conseguir. Lo que he estado anhelando estos años. Ahora lo entiendo. Ser una familia no es nada fácil. No te precipites. Saldrá todo bien. No importa cuánto tiempo te lleve. Que sepas que esta noche me he sentido orgullosa de ti. Me he enamorado de ti otra vez. ¿Qué? ¿Cómo? Me he enamorado. Otra vez. Entonces iré a esa cena todos los días. Qué lento. Miran, ¿ves? Nuestro estado de ánimo puede cambiar muy rápido y eso me gusta. ¿Qué más podemos hacer? Ahí fuera la vida es dura. Pero no quiero que nada nos moleste. En el momento en que cerremos esa puerta. Estoy cansada. Voy a acostarme. Miran Sadalú. Mi mismo apellido. Sí, Reyyan. Era mi destino ser un Sadalú. Siempre fuiste un Sadalú. Y este es Lentejita Sadalú. Al final se va a quedar con ese nombre. ¿Y cuál le pondremos? Aún no sabemos el sexo. ¿No hay una forma de enterarse antes? Miran. Aquí está. ¿De qué hablas? La prueba del anillo. ¿La prueba del anillo? Sí.